Desde lo alto de estas terrazas de la Sierra Maestra se ofrece un palco privilegiado para el deleite con el entorno. A menos de dos horas de Santiago de Cuba y viajando por más de 60 kilómetros de costa, el Hotel Brisa Sierra Mar de la cadena Cubanacán existe como un oasis para el bullicio citadino. Sus trabajadores no presumen de la excelencia en el servicio porque quienes viven la experiencia lo proclaman en su lugar. Es un hotel para pasarlo en familia, muy tranquilo, muy cómodo, muy acogedor, buenas piscinas, buen trato, buena comida. Tiene una gran belleza natural, además una de las cosas que más me gustó fueron los botes de pedales que puedes ir allá a ver la bahía, es realmente bonito. Leonardo vino por primera vez a un pasadía y ahora frecuenta este destino para sus celebraciones. Es la cuarta vez que venimos aquí. Nosotros venimos porque realmente nos gusta, es un lugar muy acogedor, es un lugar que nos complace y realmente cada vez que podamos vamos a venir aquí. 200 habitaciones con varias opciones de estadía permiten conocer este resort de la modalidad todo incluido que prevalece como un espacio para el disfrute familiar. El hotel para nosotros ha sido una experiencia maravillosa, de familia, constantemente hay actividades, una buena oferta de comida, no hay opción para aburrirse, más bien para divertirse en todo momento y evidentemente quien pueda venir pues es una opción que le va a satisfacer todos sus deseos. Múltiples bares y restaurantes con especialidades gourmet de la isla y el resto del mundo deleitan a aquellos que procuran una experiencia cultural completa. El complejo cuatro estrellas Cierra Mar Los Galeones sorprende cada verano con novedosas ofertas y en esta ocasión extiende las tarifas infantiles hasta los 14 años. Una novedad este verano es la oferta que tenemos en Brisa Los Galeones, un hotel pequeñito de solo 34 habitaciones, tiene un entorno muy romántico, muy natural, es un lugar único. Este complejo hotelero del municipio Guamá ha logrado potenciar su mercado con un notable aumento del turismo nacional. Más de un centenar de cubanos se solazan en el paisaje de este macizo montañoso al encuentro de playas idílicas donde se suavizan incluso las temperaturas del Caribe. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.